Encuentro acompañado de Claudia Arias, una mujer, madre de familia de tres hijos que hace un año enviudó. Ella está viviendo una situación bastante complicada actualmente durante mucho tiempo. Ella se ha dedicado a la venta de piñatas, asimismo como reparación de electrodomésticos. Sin embargo, el trabajo es casi nulo para ella. Ante esto se ve con la necesidad de salir a las calles en busca de apoyo de guatemaltecos que le puedan brindar una moneda. Claudia, ¿cuente una situación bastante complicada para usted como madre que no tiene a alguien que la apoye en el hogar? Claro que sí, es muy duro, porque póngase de que uno solo tiene que luchar un poquito más fuerte. Pero gracias al señor, pues luego desempeño, hago piñatas, reparo licuadoras, microondas. Con eso saco adelante a mi hijo. Normalmente me mantengo frente a la iglesia de la Candelaria, hago mi venta de piñatas y mi venta de reparaciones y dulces. Pero hace poquito, pues lastimosamente por salud de mi hijo, pues me atrasé con tres meses de alquiler. Buena Claudia, la gente que la quiere apoyar, hay mucha gente buena en Guatemala afortunadamente. A esa gente que la quiere apoyar, ¿de qué forma se podría comunicar con usted? ¿A qué número de teléfono? Al 41, no, 47 22 00 41. Y vivo en la, alquilo en la 14 avenida 1-60 de la zona 1. Mi nombre es Claudia Elizabeth Arias. Muy excelente, doña Claudia, situación bastante complicada para esta mujer que junto a sus hijos busca salir adelante. Y ella también nos comentaba fuera de cámara de que está con la ilusión de una silla de ruedas para su hijo, tomando en cuenta que la silla que tiene actualmente se encuentra bastante dañada. Las llantas ya, pues, están desgastadas, ya casi, pues, cuesta movilizarla ante ello. Si alguien está viendo esta historia y pueda también brindar una silla de ruedas para Panchito, en este caso, como lo dice de cariño a su madre, por favor contactarse con ella al número telefónico que ella ha dado y que dejaremos también en pantalla para poder lograr, pues, cambiar la vida de esta familia que actualmente se enfrenta a una situación bastante complicada a consecuencia de los problemas económicos que vive.